oye jesús y ahorita que estamos viendo y que estábamos hablando de la mexicana y el güero justamente pues su protagonista es la maravillosa y de ti canto oral y de mi cantora me encanta y de que un día andaba yo en fórmula y que la veo pasar y ahí sí me ganó el fan y corrí le dije me da una foto contigo no me puedo tomar una foto contigo y claro que sí y tengo mi foto con itatí que estaba haciendo en esos tiempos y no me acuerdo pero pero muy bonita muy bonita y creo que el sexo débil creo que estaba haciendo la novela del sexo débil si no me equivoco entonces hoy hablemos de los cinco fracasos de porque todo el mundo habla de los éxitos de la gente todo mundo habla de que ya a ti con la maldita lisiada con la con la zoraya que la mexicana y el güero este a mí el sexo débil me gustó mucho hasta que el dinero nos separe te acuerdas también que fue un exitazo esta producción de emilio la rosa que en colombia se llamaba hasta que la plata nos se pare si le dicen al el dinero habla y que hay el el escritor era fernando gaitán el de betis claro buenísimo que esta historia de hasta que la plata no se pare la iban a hacer cuando iban a hacer beti la fea primero van a hacer la del hasta que la plata no se pare pero no le hicieron por cuestión de presupuesto e hicieron beti la fea y se convierte en un clásico entonces a ver voy a enumerar cinco telenovelas que yo que creo que son los cinco fracasos en la vida de itati cantonal te parece vamos a arrancar con tú y yo esta telenovela de 1996 donde ya era una villana desquiciada bueno ya sabes algo que sí le quedaba no y entonces hacía esta villana y pero esta novela fue muy mala donde era joan sebastián eran exacto joan sebastián no sí pero la novela no funcionó al principio jesús tuvo muchas críticas porque estaba olga o todos queremos ver a olga con una víbora no ajá y entonces esa villana como que no gustó tanto y llamaron de emergencia a itati cantonal hacer esta novela que le salió de carnicero porque trae un cuchillo pues era mala era mala y me mataba ay si mala 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 es que yo creo que fue en el tiempo después de cuna de lobos que el que se usaba mucho que mataran a todo el elenco casi de las telenovelas no si se salvara la protagonista entonces por eso este personaje yo lo pongo como los peores a mí no me gustó ahora de ahí hizo una buena hizo su primer protagónico que fue salud dinero y amor que era el refrito de del premio mayor pues sí pero ahí la estrella era huichu pues medio estrella porque esta novela empieza en horario estelar y la mandan a las cinco de la tarde por el fracaso o sea no fue un fenómeno como el premio mayor no la fueron modificando y al final como que lo que gustaba era el personaje que hacía el pelón gomis te acuerdas que hacía el villano cómo se llamaba el villano a ver chicos cómo se llamaba el villano que hacía héctor suárez en salud dinero y amor recuerdan esta novela donde era y tati cantora la buena pero también creo que es una de las peores novelas y el personaje que se llevó la novela fue el de héctor que nos digan el nombre por favor cómo se llamaba el personaje porque si fue un personaje que se comió a todos incluyendo a a santa marina y a itati pero para itati fue un fracaso no no brilló el tacubayo el tacubayo el tacubayo dicen aquí dice a adelaido martínez si el tacubayo qué tal el tacubayo y luego de ahí también años después hace amores con trampa que también yo la pondría como las cinco peores telenovelas aquí estaba con eduardo con eduardo yañez y ernesto la guardia y aquí lo que sucedió es que se llevaron muy mal ellos ellos tres se agarraban jesús no sabes porque ya ves que eduardo tiene un carácter bien complicado y entonces combinado con el de ernesto se puso difícil estaban duras la hoguera de las vanidades ahí no entonces fue muy mal y yo la pongo como de las peores telenovelas de itati ahora también hizo una en colombia que fue el refrito de la madrastra y que se llamaba quien mató a patricia soler y le dieron chafa chafa así cuando te digo chafa chafa novela fea mal escrita mal actuada mal producida muy mala versión de la madrastra que me encantó fue donde sale de silvia final que novelón ándale yo creo que ese es sería lo contrario de lo mejor o sea yo nunca nunca había silvia pinal no me imaginé que era silvia pinal nunca me transmitió a silvia pinal pero era como una artista diva yo dije la voy a ver y no voy a pensar que sirve al final y así me funcionó ajá o se tenía un encanto particular el bebé y era como una muy buena pero no para mí no era silvia pina pero me encanta es que estamos de acuerdo que esta señora es buena actriz si es una muy buena actriz ha crecido mucho porque en la marginal era así como que todo todo es todo exagerado exagerado dramático pero sabes que le ha ayudado a la escuela de actuación en el primer haber trabajado en tantos lugares porque también trabajó mucho tiempo en tele mundo hizo telenovelas y también para globo para tele mundo hizo el alma herida y hizo una para globo luego hizo una para cadena 3 o sea el diversificarse el no quedarse estancada en puras novelas de televisa le dio a ella como un abanico de opciones de más versátil no y se convierte en la actriz que es el día de hoy y me falta una en estas en estas peores telenovelas que fue la del príncipe donde salía de y como se llamaba la quique herrera que fue la primera esposa de don pepe pepe de jose jose y ella muy bien pero la historia fue malísima porque era una historia que trataba de de poner en un pedestal al príncipe no de no ser honesto porque la historia la contaba él no pues si salió de su oficina entonces pues nunca van a ser este genuina el príncipe quería culpar a anel de todo o sea de todo de todo y entonces encontró en la serie el el puente perfecto para culparla y la culpó tanto que anel andaba demandando no porque la historia de la ciudad no se convierte de la historia de la historia con ella Gracias por ver el video. 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 Gracias.